Mi amor, por ti, valero de la sangre a ti Tu amor, por ti, es el ambiente muy feliz Mi corazón, mi vida y mi libertad Mi hermosa soledad, solo existen para amar Y hoy, luna frente a ti, envuelta en tu pasión Te mando, te dedico hoy Brindo al amor de por ti Cerebro el costo de vivir La alegría es de ti Y aunque escogres toda, vente a ti Soñar, volar, tocar el cielo ¿Por qué empezaste a sentir un amar? Toda la fuerza y calor que me das Mi corazón, mi vida y mi libertad Mi hermosa soledad, solo existen para amar Y hoy, luna frente a ti Envuelta en tu pasión Te mando, te dedico hoy Brindo al amor de por ti Cerebro el costo de vivir La alegría es de ti Y que había soledad, solo existen para amar Y aquí es de ti Y sé que el cielo no podría ser mejor Bustante esencial Y que el cielo no podría ser mejor La alegría es de ti Y que el cielo no podría ser mejor Bustante esencial Cerebro el costo de vivir Te mando, te dedico hoy Brindo al amor de por ti Que el verbo es como de mi vida, la media para sentir Y a mis coches no da gente a ti